Chau a Tutti, en el tutorial de hoy te voy a enseñar a cómo crear este peculiar punto. Aquí tengo una pequeña muestra, evidentemente una muestra más grande, hace ver más a detalle. Este punto que a simple vista se ve complejo, pero es bastante sencillo. Es muy conocido como el punto Berry, aunque algunos la suelen confundir con el famoso punto Podcore, pero ya verás que es totalmente diferente. Es un punto que te invito a darle una oportunidad porque es sumamente fácil de hacer y vas a poder adaptarlo a un sinnúmero de proyectos, tanto para la casa, días en la cocina, como para uso personal, como bien podrían ser carteras. Así que te invito a ver el paso a paso de este tutorial. Bien, vamos a iniciar. En esta ocasión voy a estar probando este maravilloso hilo o cordón. Ni siquiera sé cómo identificarlo. Es la primera vez que tengo algún hilo de esta magnitud. De hecho, ni sé con esa actitud cómo sería el componente de esto. Fue algo que encontré en internet. No tiene marca ni nada en específico. Y yo dije, bueno, ¿por qué no probarlo? Y realmente me ha encantado cómo se ve la terminación aquí, aunque esté en su fase de prueba porque, como pueden ver aquí, se va un poco perdiendo su esencia. Y bueno, por eso aún no me atrevo a entrar en detalles con esto, pero no importa. Lo importante es que, como sabes todos mis tutoriales, vas a poder utilizar cualquier hilo o marca que tengas disponible para poder hacerlo. En esta ocasión, como puedes ver, es un hilo bastante delgadito. Diría que tiene un grosor 2 milímetros o 2 milímetros y medio. Es por eso también que voy a estar utilizando una agujeta a juego con este grosor. Y bueno, desde ya te digo que para poder crear este punto, te recomiendo que optes por un hilo de este grosor. Ahora bien, todo depende del proyecto, porque si es un proyecto que requiere un hilo con un grosor mayor, igual quedará bonito. Pero pienso que este toque así como se ve, tan interesante, es mayormente porque es una hebra bastante delgadita. Pero en fin, eso ya va a quedar a gusto tuyo. Bien, vamos a iniciar haciendo lo siguiente. La base, en vez de iniciarla con cadenas, la vamos a iniciar de otro modo. Para ello, vamos a dejar libre un largo promedio, según tu muestra. Todo depende de qué tan ancho tú vayas a querer esto, pero recuerda que aquí simplemente te estoy enseñando a crear el punto. Entonces, vamos a dejar un ancho promedio de unos 20 centímetros. Esta es una hebra que luego vamos a utilizar para trabajar. Y bueno, vamos aquí a iniciar a crear nuestro punto de inicio. Bien, antes quiero abrir paréntesis y darle las gracias a ustedes, porque me dejaron en los comentarios y también en mensaje privado. Vamos a ver si se enfoca. Algunas técnicas que yo fui aplicando. Vamos a ver si se enfoca mejor. Algunas técnicas que yo fui aplicando en esta área de aquí. Como saben, en el tutorial anterior, yo tenía esta área aquí grave. Se los comenté y me dejaron sus sugerencias, en específico algunos aceites. Y bueno, ya están funcionando bien. Me alegro mucho por eso. En fin, nada, quería dar las gracias por eso. Y bueno, vamos a iniciar. Aquí me encuentro con mi punto de inicio. Y básicamente vamos a tomar lo que es la hebra, la más corta que hemos dejado libre. Vamos a pasarla por encima de lo que es el ganchillo. Bien, aseguramos aquí, ¿ves? Con la otra mano. Y ahora pasamos lo que es la hebra más larga por el centro. Como si estuviéramos creando una cadena. Bien, volvemos nueva vez. Tomo la hebra más corta, paso por arriba. Y luego tomo la hebra más larga y la paso por el centro. Como si estoy creando una cadena. Bien, vuelvo nueva vez. Paso por arriba. Luego tomo la hebra más larga. Y conformo la cadena. ¿Ves? Esto lo vamos a estar repitiendo hasta lograr el ancho que tú necesites. Basta con que esta base termine con números impares. Es decir, números que no se pueden dividir entre dos. Por ejemplo, podría ser que termine en 9, que termine en 13, 21, 23, 25. En fin, todo va a depender del ancho que tú necesites. Como sabes, aquí estoy simplemente enseñando a crear el punto. Bien, como es una muestra pequeñida la que voy a hacer para no hacer el video muy largo. Aquí tengo lo que son 9 puntos. Como saben, esto es un número impar. Y bueno, vamos a hacer una cadena que nos va a permitir poder pasar a lo que es la primera fila. En esta primera fila vamos a estar trabajando en puntos deslizados. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como puedes ver, aquí arriba tenemos lo que es las dos barriguitas de este punto aquí. Vamos a estar creando el punto deslizado pasando hebra por la parte de atrás. ¿Ves? Paso hebra. Y paso por aquí. Y aquí tenemos un punto deslizado. Voy al siguiente. Bien, que no te confundas. Como puedes ver, esta técnica que hicimos casi ahora es como una forma en la que se suelen hacer los cordones. Los típicos cordones en crochet. Y bueno, esto nos da una base un poco más resistente y que le da un toque más bonito a lo que es toda esta puntada que te voy a enseñar a continuación. Así que no te confundas porque aquí se ve muy parecido a este lado. Basta con que te enfoques en este lado y pasando por lo que es la segunda barriguita o bien la barriguita detrás. Y hagas el punto deslizado. Paso el ganchillo, tomo hebra. Paso y luego paso al siguiente punto. Bien, una vez hemos hecho estos puntos deslizados, vamos a hacer una cadena. Siempre para pasar a la siguiente fila, vamos a estar haciendo una cadena. Bien, giramos el proyecto y ahora vamos a crear la esencia de este punto. Bien, para ello vamos a estar trabajando siempre en lo que es la barriguita detrás. Esta parte aquí detrás. Es por eso que entonces vamos a iniciar aquí directo. Como sabes, aquí tenemos una cadena que no se trabaja. Entonces vamos a trabajar en este siguiente punto. Vamos a ver, hoy la cámara no quiere enfocar para nada. Ok, perfecto. Ahora sí, entonces vamos a saltar lo que es la cadena que simplemente nos sirvió para subir y pasar a esta fila. Y vamos directamente a lo que es el primer punto en esta área de aquí. Vamos a hacer un punto bajo. Bien, me voy al siguiente punto y siempre tomando hebra por esta parte aquí detrás, vamos a hacer lo siguiente. Tomo hebra, bien, entro en el punto. Saco, saco y aquí presta mucha atención porque puede crear confusión con la combinación que luego haremos. Voy a tomar hebra y voy a pasar únicamente por esta primera parte. ¿Ves? Dejando así tres hebras montadas en el ganchillo. Bien, vuelvo nueva vez. Tomo hebra, bien. Bien, y entrando en ese mismo punto, como puedes ver, aquí ya tenemos cinco hebras montadas en el ganchillo. Ahora procedemos a cerrarla completa. Tomamos hebra y pasamos por estas cinco hebras. Bien, ya aquí hemos iniciado a crear este punto que es bastante sencillo. Bien, nos vamos al siguiente punto y ahí vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos al siguiente punto en donde vamos a repetir esta secuencia. Tomamos hebra, vamos al punto. Bien, tomamos hebra y pasamos solo por la primera hebra. Tengo tres montadas en el ganchillo. Tomo hebra nueva vez y pasando por el mismo punto. Tengo cinco hebras montadas en el ganchillo. Que ahora voy a cerrar todas juntas. Bien, ahora voy al siguiente y hago lo que es un punto bajo. Como puedes ver, la secuencia va a ser la misma. Vamos a hacer esta combinación de puntos seguido de lo que es un punto bajo. Te debe de terminar con lo que es un punto bajo, como iniciaste aquí. Y eso permitirá que ambas partes, cuando esté subiendo, queden rectas. Bien, por eso especifique en un principio que deben de ser puntos impares. La base debe de ser de puntos impares. Bien, yo voy a completar esta secuencia aquí. Y bien, ya aquí me encuentro finalizando esta primera fila o esta primera ronda con estos set de puntos. Y bueno, aquí podemos ir viendo cómo va quedando. Se ve muy bonito. Y bueno, volvemos nueva vez a crear lo que es una cadena. Pasamos a lo que es la siguiente fila, en donde nueva vez vamos a estar trabajando puntos deslizados. Siempre tomando hebra por la parte detrás o bien la segunda barriguita. Aquí me encuentro ya finalizando esta fila de puntos deslizados. Mira qué bonito va quedando. Y bueno, ahora vamos nueva vez a hacer una cadena para pasar a la fila siguiente. Giro mi proyecto y como siempre, en el primer punto, evidentemente que no te confundas, esto aquí es la cadena para subir, que no se trabaja. Y este aquí es el primer punto. Entonces, en el primer punto procedo a hacer lo que es mi primer punto bajo, siempre tomando hebra. En lo que sería, bueno, mi hebrita o barriguita que queda al frente o en dirección hacia mí. Qué bien, sigue siendo la misma barriguita de la segunda parte del punto. Bien, entonces hago lo que es mi punto bajo, paso al siguiente punto, en donde voy a hacer esta combinación, tomo hebra, paso, tomo hebra nueva vez, paso por la primera, bien, tengo tres montadas en el ganchillo, tomo hebra nueva vez, pasando por el mismo punto, ahora tengo cinco montadas en el ganchillo y procedo a cerrarlas todas juntas. Bien, y continúo creando lo que es mi punto bajo. Y básicamente, esta es la secuencia. El set, tomo hebra, tomo hebra nueva vez, paso en el mismo punto, cierro todo junto y voy al siguiente punto y hago mi punto bajo. Y básicamente, eso es lo que vamos a estar haciendo por toda esta fila. Bien, aquí ya me encuentro completando lo que es el último punto de esta fila, un punto bajo. Como sabes, debes de iniciar y terminar con un punto bajo. Esto va a permitir que tu proyecto suba recto de ambos lados. Y bueno, así quedó lo que es esta hermosa puntada, que como puedes ver, es bastante intuitiva de hacer. Es sumamente rápido y fácil. Y bueno, como te comentaba en un inicio, vale la pena darle una oportunidad para crear esos proyectos que quieras diseñar o hacer. Por aquí ya, como sabes, está la muestra un poco más grande. Y nada, si te gustó este tutorial, por favor, dale un like a este video. Y bueno, como sabes, una de las maneras en la que me puedes apoyar es suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Y de paso, déjame en los comentarios qué te pareció este tutorial y qué otro te gustaría ver aquí en el canal. Por aquí te está saliendo otro video, el cual te invito a ir a verlo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!